Tú decías que los peritos forenses están en la capacidad de acreditar rápidamente, ¿no es cierto? Que la voz no es producida por inteligencia artificial, porque una voz natural del ser humano tiene ciertas flexiones, ciertas tesituras que aún no puede ser igualada por la inteligencia artificial que aún pese a la tecnología que existe actualmente, reitero, siempre suele expresar una voz un poco robótica. Y yo creo que para cualquiera, insisto en esto, las evidencias postradas el día de ayer con respecto a esta especie de conspiración de la presidenta de la república que le pone como condición a Juan José Santibáñez para ser ministro del interior que liquide a la Diviac y que le saque encima a los policías que están investigándola, a ella, a su entorno, a su hermano, es simplemente vergonzoso. La presidenta está protegida, es cierto, no se puede proteger de las investigaciones, felizmente eso fue una muy buena decisión. Es decir, que si bien equivocamente, porque eso es un artículo que deberían cambiar los señores congresistas, que andan cambiando, han cambiado como 60 artículos, creo, de la Constitución, pero eso es uno que deberían cambiar. Es decir, que el presidente así haya cometido un delito, tú no lo puedes acusar hasta que acabe su mandato. ¿Por qué? ¿Por qué? Depende de la gravedad de delitos que haya cometido y las evidencias que tenemos sobre no solo Dina Boluarte, los presidentes anteriores son grotescas y deberían justificar que el presidente no solo debería ser investigado como se puede hacer ahora, sino también acusado y a partir de ello destituido como presidente por corrupto, por ejemplo. Pero, en fin, yo creo que para todos, para cualquiera que haya visto y escuchado lo que hemos podido conocer completamente el día de ayer, es simplemente bochornoso y vergonzoso, y es una muy mala señal de dónde está la cabeza de quienes están conduciendo la lucha contra la inseguridad en el país. No están en lo que es la preocupación de la inmensa mayoría de ciudadanos que son víctimas de la delincuencia y que viven agobiados por ella. Ahora, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué va a pasar desde el punto de vista legal? ¿Qué implicancias tiene? Y vamos a hablar sobre esto, estamos ya conectados, ¿no? Con Erwin Sikcha. ¿No es verdad, señora Magariño? Estamos conectados con Erwin. Erwin, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Qué gusto nuevamente saludarte. Erwin, miremos estos hechos desde una perspectiva estrictamente legal, ¿no? Es decir, estamos hablando de un ministro que en un audio y en un proceso que ya está en investigación se acredita de que la presidenta le ha solicitado esa cara personal de la policía, liquidar una dirección de la policía, y el problema es que esas cosas ocurren. La realidad es decir que el ministro cede, ¿no? ¿Qué implicancias legales tiene esto? Nicolás, mira, si es cierto, si son ciertos los audios, si se logra acreditar que la voz del interlocutor del señor Junior Izquierdo y Arlequé pertenece al ministro del Interior, tendría dos clases de implicancias o de consecuencias. En principio, implicancias de carácter procesal y, en segundo lugar, implicancias de carácter penal, de delitos propios constituidos justamente a partir de estos audios. En cuanto al primer punto, a las implicancias procesales, cabe tener en cuenta tres aspectos. La presidenta de la República viene siendo investigada, incluso ha sido ya denunciada por el destito de cohecho ante el Congreso de la República por parte del fiscal de la Nación. En segundo, también es investigado su hermano, justamente que se ha requerido prisión preventiva por el caso Huayquiz en la Sombra. Y, en tercer lugar, el ministro del Interior también tiene una investigación abierta por la Fiscalía de la Nación por el delito de abuso de autoridad. A partir de ello, ¿qué podemos asumir? Que en estos tres procesos penales que investigan delitos independientes, el contenido de los audios podría revelar un claro, pero clarísimo peligro procesal que le puede generar muchísimas dificultades a la presidenta de la República, a su hermano, así como al actual ministro del Interior. En segundo lugar, hay ciertas consecuencias, te reitero, de lograrse acreditar que estos audios son verídicos de carácter penal, pero por el propio contenido de los audios. Me explico. En este caso se habla, y tú lo has escuchado, estos audios han sido grabados el 21 de mayo de 2024, según las informaciones de los medios de comunicación, y cinco días antes, el 16 de mayo, el ministro fue designado como tal por la presidenta de la República. Y en el audio también se escucha que en dos oportunidades, no se sabe cuándo, la presidenta de la República habría solicitado al actual ministro del Interior que desactive la divina. Y en otro audio, habría que verificar justamente las fechas de estos, aunque se señala que todo sería de la misma reunión en el Chifa, él le dice, pues bueno, pues tenía que decir todo eso porque se tiene que hacer de todo para subir. Ya luego le tuve que decir que no tanto. Entonces, acá, si nos damos cuenta en un lenguaje muy sencillo, si es cierto lo que se dice, habría una designación a cambio de. Y es lo que ya te he señalado en anteriores programas, cuando uno indistintamente qué tipo de beneficio sea, realiza sus funciones o las infringe, a cambio de algo, podríamos estar frente a un delito de cohecho. Entonces, a partir de todo lo que te he señalado, te reitero, primero habría un peligro procesal en los procesos ya abiertos contra la presidenta de la República, contra su hermano, contra el actual ministro del Interior, y en segundo lugar, podría revelarse, no te lo digo categóricamente porque habría que investigar más, pero podría revelarse un cohecho, pues habría cumplido la función de designar a alguien para obtener un beneficio y de este beneficio puedan también favorecerse otras personas que están siendo investigadas independientemente. Lo que sí yo puedo recomendar al ministro del Interior, que no se excuse en que eso podría ser inteligencia artificial, porque eso sería muy fácil de desacreditar y a veces siento que simplemente se dice no es mi voz y con eso ya tratan de finiquitar con el debate. Y lo cierto es que las ciencias forenses en los últimos años, Nicolás, ha evolucionado muchísimo. ¿Cómo podría coadyuvarse a determinar si estos audios son verídicos? En principio, ya hay un reconocimiento del interlocutor izquierdo y arlectivo. Es un elemento de prueba que dice yo soy el que está hablando allí y mi contraparte es el actual ministro del Interior. También, recuerden que se habla de que estos audios han sido grabados en un chifa. Por lo tanto, debería haber vouchers de consumo. No, no, pero el propio ministro, Erwin, reconoce que el encuentro en el chifa ocurrió. El propio ministro ha reconocido el encuentro. A eso quería llegar, pero no solo eso, ¿no? A eso añadiríamos los informes de geolocalización y además, lo que es más importante acá es la pericia fonética, porque si bien es cierto que ahora, a través de la inteligencia artificial, se puede en cierta medida imitar las voces, tratar de dar similitud a una voz real, lo cierto es que actualmente tampoco existe la tecnología de que esa imitación sea 100% igual. Por lo tanto, los peritos fonéticos sí pueden determinar y están en esa capacidad. Perdimos, perdimos de pronto la... Claro. Hola, hola. Sí, ahora sí, nos reconectamos. Tú decías que los peritos forenses están en la capacidad de acreditar rápidamente, ¿no es cierto? Que la voz, o sea, no es producida por inteligencia artificial, porque una voz natural del ser humano tiene ciertas flexiones, ¿no? ciertas tesituras que aún no puede ser igualada por la inteligencia artificial que aún, pese a la tecnología que existe actualmente, reitero, siempre suele expresar una voz un poco robótica. Es cierto que para el oído común puede haber mucha similitud, pero para un perito fonético esto es fácilmente diferenciable. Claro, ahora, hay un asunto más que Junior Izquierdo, el capitán Junior Izquierdo ha hecho entrega del equipo, es decir, el teléfono con el que se realizó la grabación y eso también es parte, o sea, puede ser parte, está siendo parte, entiendo, de una pericia técnica que establece que efectivamente ese equipo fue con el que se grabó y lo que ahí figura es lo que se registró en ese momento. Todo eso también entiendo con las pericias forenses ahora se pueden determinar sin ninguna duda, ¿no? Es decir, pero el ministro se está complicando la vida, ¿no es cierto? Porque lo que hace normalmente es negar la velocidad del audio y ahí van a negar la legitimidad de la prueba, ¿no? Yo creo lo mismo que tú, acá se está como... Ay, caray, tenemos un problema acá con el audio, ¿no? No sé qué está ocurriendo que se nos va... Exitosa. Que se nos va el audio. Pero estamos hablando, Erwin Cicha, que es un penalista calificado, nos está hablando, primero, del peligro procesal, ¿no? Porque estas personas tienen en sus manos el poder para interferir sobre procesos de investigación como lo están haciendo de una manera explícita a estas alturas. Pero, en segundo lugar, hay el delito de cohecho. Pero yo quería agregar, no sé si ya tenemos la reconexión con Erwin Cicha. Erwin, tú has hablado de peligro procesal, sí, y de cohecho. Pero hay un elemento muy grave que se ha agregado a esto. Hay un testigo en el proceso del caso Huayquiz, el señor Siucho, que ha denunciado, Iván Siucho, un intento de secuestro. Y acá lo que se ha tratado de desvirtuar esta denuncia diciendo que llegaron siete personas, que en realidad era una transacción por un vehículo, pero a la hora que se proceda a identificar a estas personas, resulta que parte de ellos eran policías en actividad. Entonces, ¿qué hacían estos policías en actividad ahí? ¿Qué vínculo tenían con los altos bandos policiales o con el Ministerio del Interior? Ahí la cosa se pone bien fea, Erwin, porque eso ya es un intento, si se acredita la denuncia de Suicho, de presión o de intimidación sobre un testigo. No, a mí me parece eso súper complicado, Nicolás, no sólo por el riesgo que evidencia para todos los procesos penales en los que están inmersos bien la presidenta o su hermano, sino que además el riesgo que implica para cualquier ciudadano ser presionado por miembros de la Policía Nacional del Perú para dejar de colaborar con la justicia. Según los medios de prensa, te reitero, se señala que habrían participado hasta tres efectivos policiales y según lo que se ha señalado por ejemplo el día de hoy en el portal La Encerrona, supuestamente parte del relato de este testigo protegido, ¿no? Parte de su relato sería que una persona le habría dicho ya te... no quiero mencionar la palabra como que ya pues soplón, ¿no? ya nos dimos cuenta tienes que dejar de colaborar o si no te vamos a sembrar en este caso con barras de oro para denunciarte por minería ilegal. Entonces, Nicolás, que tres efectivos policiales salgan de esa manera a presionar a un testigo protegido aún cuando todavía debería corroborarse las reales circunstancias, lo cierto es que sí, por ejemplo, además supuestamente se ha incautado o se han robado o se han hurtado el teléfono celular de la pareja del testigo y ese teléfono celular justamente es el teléfono con el que supuestamente se grabó el audio de la conversación que se tenía con uno de los procesados en el caso de los waikis en la sombra. Si nos damos cuenta desde esa perspectiva aunado a los audios del ministro del interior presuntamente adjudicado hasta él el día de ayer, entonces estaríamos ante un clarísimo peligro procesal reitero no es recomendable para el ministro ni para ninguna de las personas que estén en las mismas circunstancias que sólo en cierta medida se traten de proteger sobre la base de adjudicar que la voz sería generada por inteligencia artificial los elementos de convicción y las ciencias forenses en la actualidad pueden darnos claras luces de quién es el autor de dichos audios por esa razón veo gravísima la situación no sólo para el gobierno sino además para personas ajenas al gobierno que están siendo procesadas por actos vinculados a él Ahora, ¿cuál es el límite que tiene el Ministerio Público para actuar? El Ministerio Público puede investigar a la Presidenta pero no lo puede acusar el hermano de la Presidenta no tiene ninguna protección ¿el Ministro del Interior tiene alguna protección? El Ministro del Interior sí él está comprendido en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú más el hermano de la Presidenta no y es por esa razón Nicolás que justamente el equipo fiscal de lucha contra la corrupción del poder ha solicitado prisión preventiva contra él y sus coprocesados y esto implica que ya se formalizó la investigación preparatoria que sobre la base de lo que han advertido están solicitando prisión preventiva y que posterior a esta etapa creo yo que es lo más probable que termine formulando un requerimiento acusatorio para llevarlos a juicio oral ahora el tema es el siguiente en este contexto es decir supuestamente yo sé que lo de la prisión preventiva ha sido usado hasta en exceso en el Perú ¿no es cierto? que con eso se ha resuelto se ha parchado es decir ya lo metes preso al investigado y con eso te olvidas del tema por años cuando en realidad el objetivo debería ser investigarlo acusarlo y llevar a juicio en un plazo corto ¿no? sin embargo la prisión preventiva es un instrumento absolutamente legítimo bien usado y tiene requisitos ¿no es cierto? que el delito que presumiblemente has cometido tenga más de cuatro años de condena lo cual implicaría prisión preventiva en segundo lugar que tu permanencia en libertad implique el peligro de que vayas a fugar ¿no es cierto? que te vayas a ¿no es cierto? a evadir la acción de la justicia pero el tercero es el del peligro procesal es decir de que tú puedas interferir en el proceso de alguna manera y ese podría ser el caso de Nicanor es decir que el argumento de la fiscalía puede estar siendo sostenido por toda esta información que está saliendo ¿no? totalmente como tú indicaste existen tres presupuestos claros aun cuando puede existir también otros elementos como proporcionalidad etcétera son tres elementos claros que establece la normativa en principio los graves y fundados elementos de convicción ¿no? en segundo lugar la prognosis de pena y en tercer lugar el peligro procesal y el peligro procesal tiene dos clases de peligros el peligro de fuga y el peligro de obstaculización ¿se requiere de la concurrencia de ambos peligros para determinar una prisión preventiva? no solo se requiere la presencia de alguno de ellos bien de fuga o bien de obstaculización y ya en el caso recordarás tú de la señora Keiko Fujimori y de muchos políticos y de muchos políticos que justamente han utilizado el poder a veces para intentar morigerar o atenuar la implicancia de las investigaciones penales en su contra se les ha logrado construir un peligro procesal y se ha determinado en su momento la prisión preventiva yo estoy absolutamente de acuerdo contigo Nicolás absolutamente de acuerdo que el ministerio público abusa en muchísimas ocasiones de la prisión preventiva porque a veces solo se centra en discursos retóricos sin embargo más allá de ello también no se le puede echar toda la culpa al ministerio público porque evidentemente los procesados pueden generar conductas que impliquen claramente peligro procesal y si una persona que está siendo investigada a través de su hermana puede desactivar el equipo de policías que apoya al equipo de la fiscalía que lo investiga a mi me parece con muchísimo respeto que eso es un claro peligro procesal porque está tratando de evitar que la justicia se desarrolle de una manera adecuada de una manera célere de que se realicen las investigaciones con el apoyo logístico necesario Erwin te agradezco mucho por habernos atendido como siempre muy gentil y muy claro igual Nicolás muchísimas gracias muy buenos días Erwin Sikcha abogado penalista ha estado con nosotros bien complicada la situación o sea Dina está protegida hasta el 2026 ¿no es cierto? no de la acumulación de la investigación y los cargos que va a tener que afrontar cuando deje de ser presidenta el ministro tiene el antejuicio pero eso puede implicar que el congreso de la república decida que darle el pase al proceso y el ministro enfrentar una situación muy complicada o sea Juan José Santibánez tiene que medir bien los pasos que va a dar y yo creo que él es más que nadie en su condición de abogado y de abogado además muy calificado para entender lo complicada que es la situación en la que él mismo se ha puesto por ceder a la presión política y todo esto ocurre mientras el propio Instituto Nacional de Estadística e Informática que felizmente es una institución manejada por técnicos que se conducen con seriedad ha llamado la atención sobre un hecho la percepción de inseguridad de los peruanos no ha disminuido en contra de lo que dice el ministro del interior y las autoridades del gobierno ha aumentado el 82% de la gente se siente insegura en las calles en el Perú por el aumento de la delincuencia de la delincuencia